Música Mi pena más grande, mi la mitad, porque va por dentro Mi pena más grande, mi la mitad, porque va por dentro Mi pena más grande, mi la mitad, porque va por dentro Que siento En ella te canto, mi la mitad, de amor Que siento Ya se secó el arbolito donde te encantaba El pavo real Ya se secó el arbolito donde te encantaba El pavo real Ya se murió Mis lina querida Ya no la vuelvo El pavo real Ya se secó el arbolito donde te encantaba El pavo real Ya no se mientras dormía Ya no se mientras dormía El pavo real Ya no se mientras dormía Ya no se mientras dormía Ya no se mientras dormía No se mientras dormía Si lo langía Ya no se mientras dormía El pavo de puta Ya no se mientras dormía Mi vida abrítem Abrítem Y que leis abrítem ¡Gracias! 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 ¡Gracias!